De forma simbólica, en la Escuela Padre Alberto Hurtado de Punta Arenas, se informó respecto a la entrega de textos pedagógicos para este año 2024. Estamos muy contentos de poder estar en la Escuela Padre Hurtado, una escuela emblemática de la comuna de Punta Arenas, donde estamos haciendo entrega de textos escolares que van a llegar a más de 25.000 alumnos, son 100.000 textos escolares que se van a entregar acá en la región de Magallanes, no solamente a los establecimientos del servicio local de la educación pública, sino también a los colegios subvencionados. Libros que llegan a todos los rincones de la región. Llegan justamente los textos a todos los rincones de la región de Magallanes, también a localidades más alejadas, hay un proceso logístico unificado que también está bajo supervisión del Departamento Provincial de Educación, por lo tanto también destacamos esta noticia, son más de 100.000 textos que se entregan en la región de Magallanes, acerca de 80 establecimientos educacionales en todas las provincias, incluso en las escuelas que se encuentran en sectores más alejados. Lenguaje, matemática, inglés, entre otras materias. Estos textos son de gran ayuda para complementar el aprendizaje de los estudiantes. Y me gustan los libros, y los siento como interesantes y divertidos. Me parecen entretenidos, porque los podemos usar en bastantes cosas. Los textos escolares tienen una importancia fundamental en el aprendizaje y en el desarrollo del conocimiento, y por otra parte, no es cierto, permiten brindar igualdad de oportunidades a todos los alumnos de la escuela. Estos están desarrollados de tal manera que permiten a los profesores, no es cierto, avanzar en el plan curricular de forma más fluida. Los textos ya están en manos de las diferentes comunidades escolares. Y si es que hay nuevos matriculados en los colegios, se les hará llegar sus libros de estudio.